Música Música Nuestro amor se derrumbó, dijiste hasta aquí llego, tú no me supiste amar querida. Yo te puedo adorar, mas lo voy a suplicar, que regreses a mi vida mía. Música Hablaré de nuestro amor, ocultando mi dolor. No quiero que nadie se dé cuenta, si me preguntan por ti, diré que aún vives en mí. Pero nunca dije que estoy triste. Música Que te vaya bien, que seas feliz. Que te vaya bien, que seas feliz. Música Seguiré en lo que estoy, firme caminando voy. Buscaré a otra que me quiera. Lucharé y venceré, otro amor conquistaré. Volveré a ser el mío de siempre. Música 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 Música